Hola amigos, ¿cómo están? Ya de vuelta con otro video. Y el día de hoy voy a correr una carrera de enduro por... No sé, ¿hace cuánto fue la última vez que corrí? Probablemente unos cuatro años, llevaba sin correr. Y pues hoy voy a correr, pero en e-bike. Entonces no está tan mal. Estoy aquí con el niño, que es uno de los integrantes del crew de este viaje. Representando a Eric's Custom Garage. Que por cierto es mi nuevo patrocinador de apoyo mecánico. ¿Y qué decías niño? Estoy tomando BCAAs para recuperar los nutrientes perdidos. Rejuvenecer mis músculos, mis ligamentos. Y tejidos en general para estar listo para la carrera. Y pues que nos vaya bien, ¿no? Y pues nada, estamos preparándonos. Traigo mi chesty aquí por abajo de mi Jersey Good Life. Que por cierto estoy estrenando Jersey Good Life. No habían salido, estos son los primeros que salen en línea. Ya los pueden comprar. Abajo en la descripción les dejo el link de dónde pueden comprar este y otro Jersey que sacaron de Manga 3 Cuartos. Y pues nada, vamos ahorita todavía a esperar un rato. Porque salimos todavía como en hora y media. Entonces bueno, ahorita nos vemos. A poco sí, papá. Pues ahora sí, vamos a empezar el último, el último en arrancar. Hola, hola. Hola. Bueno, pues ahora sí ya arrancamos la carrera. Mi preocupación es que vaya a llover. Ayer en el entrenamiento nos llovió mucho. Y pues digo, es parejo para todos, pero igual es incómodo para todos. Por favor. Adelante. Pues llegamos, 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 ahora sí al cerrito. Llegaron las bicis. Pero todavía tenemos un rato que matar, entonces vamos a hacer unas laps. Vamos a hacer un vlog. En una bajadilla por aquí. Y pues aquí entrenar en lo que nos toca. Venga. Pues ahora sí, bandita. Chido. Gracias. Pues vámonos, bandita. Lo malo de salir hasta el final es que adelante de mí pues van muchos. Que no es por yo ser sangrón, mamón o lo que sea, pero puede que los alcance y pues les tenga que pedir pista. Entonces, si en una de esas alcanzo a alguien donde no se puede mover tan cómodamente, pues ahí voy a perder un poquito de tiempo, pero ni modo. Son cosas que pasan. Vamos a esperar que sea, que todo fluya bien. Y pues bueno, ahorita nos vemos ahí en donde empieza la prueba. Pues ya estamos llegando, por fin, a la primera prueba especial. Lo bueno de la e-bike, pues precisamente es que las subidas son demasiado fáciles. No, o sea, no haces ni un esfuerzo, entonces no te preocupas por eso. O no, mi Damian. Pues ahora sí, bandita. ¡Abrele! ¡Fuga! Y empezamos la carrera. Aquí en Duro, Oaxaca. Primer día. ¡Oh! Entró tierra. Bueno. Entonces veremos. ¡Nervioso! ¡Nervioso! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¿Ya acabó? Pues creo que ya terminó. Pues esa fue la prueba 1. Estuvo bien. Me cansé un poco al final ya. Eso significa que para la siguiente tengo que ir más leve. Porque no me voy a aguantar. Pero bueno. Y ahí vamos. Venga, vamos por la segunda prueba. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Súper, súper, súper relax. Porque esta prueba es bien larga. Mirad al frente. Y tratando de hacer más esfuerzo con las pernas que con los brazos. Traer manos flojitas. Para no venir apretando todo el tiempo el volante. ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! Uy, en esta curva me rompí la clavícula. A ver, ahí te voy. Bien leve, güey. Venga, suerte. Venga, ahora sí. Aquí empieza lo bueno. Aquí empieza el flow. El reggaetón lento. Pero es que estas partes de raíces no van a descansar. Y ya se me paro a descansar y descanso. Bueno, una caída. No pasa nada. Sirve para descansar. Todo en orden. Ahí viene el sapo. Y ya se me paro a descansar. Y ya se me paro a descansar. No puedo creer que se me están empateando los gocles. Mames, las manitas no me responden. Descansito. ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror, güey! Esto me pasa por no entrenar. Venga. Aunque sea despacito. Aunque sea despacito, pero vamos avanzando. ¡Carga, no puedo! No puedo. Yo puedo. Venga. Yo puedo. Yo puedo. Es más poderosa que el cuerpo. Este dolor no existe. No seas cabrón. No mames, güey. No mames, güey. Venga. ¿Todo bien? Todo bien. Ahí viene este güey. No mames, es así. No lo puedo permitir. Venga. No mames, güey. No mames, güey. ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¿Qué tal? ¡Qué bola! ¿Qué tal estás amarrada? ¿Te caíste? Sí, aquí al final, pero... ¡Deja tú! ¡Ay bandita! Pues qué les digo... Fue una carrera... Digo, una carrera, pero... Estamos empezando... Fue una pista demasiado dura... O sea, yo sabía que me iba a cansar, pero... Jamás pensé que tan pronto, o sea... Jamás pensé que no iba a... Que no la iba a terminar sin pararme... De plano no pude... O sea, los... Yo no sé si les ha pasado eso, pero aquí... El antebrazo... Así está... ¡Pum! 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 Ya de plano no te da fuerza... Es un dolor tan... Intenso... Que te tienes que parar... Pero bueno... Esa es una elección... Para seguir entrenando... Aunque digo, yo no soy un corredor de enduro... Pero igual... Me gustaría que cuando me meta... A una carrera de enduro... Pueda aunque sea... Terminar... Las pruebas sin pararme... Ya no digas hacerlas rápido... ¡Ay! Pero bueno, ya... Pues bueno, ya... Estamos yéndonos a descansar... Ni hablar... Así son las carreras... Y... Pues no soy corredor... Una vez más... Me lo demuestro... Porque ya... Todas las carreras es lo mismo... Siempre pienso que... Que voy a hacerlo bien... Y no sé qué... Pero pues... Se me olvida que si no entrenas... No aguantas... Y estas pistas son muy largas... Pero bueno... Vamos a disfrutar... Lo que queda de la carrera... Y del viaje... ¿Qué tal amigos? Buen día... Segundo día de carrera... Ya estamos acá arriba en la montaña... Fue un ratote para subir... Pero bueno... Estamos acá arriba ya... Vamos a empezar... Con la prueba número 3... De la carrera... Esa ya la practiqué... Ya la hice... Está buena... Está un poquito técnica... Unas partes empinadas... Pero... Va a estar buena... Y de ahí en fuera... No sé qué venga... Solo sé que la última... Es la de toro... Que es otra muy larga... Espero poder aguantar... Pero pues... Vamos a ver qué tal... Por lo pronto... Voy a tratar de recuperar... Tiempo... En estas... Tres pruebas... Chiquitas... Cortitas... Nada... Vamos a verlo... Empezamos día 2 de carrera... En la prueba 3... ¿Ya listo? Listo... Vámonos... Un poco mas ya... Bien... Buenas... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vete, voy! ¡Venga, mis sapos! ¿Ya acabó? ¡Venga! ¡Chale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eche el pedal! ¡Drop por arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Pues ya, por fin estamos en la última prueba. Toro, ¿cómo vamos? Categoría e-bike. ¡Vamos bien! ¿Vamos bien, no? Uy, ve nada más esa vista. Juanito, ¿cómo vas? ¿Todo chido? Todo chido. Ya es la última. Sí, ya. La última, pero la más pesada al parecer. Bueno, no sé, no sé, pero pues... Vamos a hacer el último esfuerzo y a guardar pila porque ya casi no tengo aquí en la cámara. Pues venga, empezamos el toro. Ahí está la estrategia en esta pista. Lo más lento que se pueda. ¿Por qué? Porque es muy larga. Si le sueltas mucho y no estás muy fuerte así como yo... ¿Qué pasó, güey? Pues... Te cansas. Entonces aquí, súper lento. Literal, aquí mi objetivo es no frenarme a descansar. Un consejo bien importante, si no es que de los más importantes para pistas de este estilo es... La vista bien experta. La vista bien experta. Voy por ahí. Ahí. Aquí descansamos tranquilo. Ahí cuando puedas, güey. A ver si no me vuelves a rebasar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues ya, ahora a divertirnos, a disfrutar, convivir y a prepararnos para la siguiente si es que se me antoja. Vamos a ver, yo creo que sí, me está gustando esto. Y pues nada, vamos a ver ahorita la premiación qué tal.